Corteneme, contamos un poco cómo has vivido este encuentro aquí en la provincia de La Roja de militancia, de inigencia o de debate ante un contexto, un escenario adverso para el peronismo. ¿Cómo ha tomado los discursos y qué conclusiones ha tomado? Y lo que caracteriza al gobernador Ricardo Quintela es un enorme sentido de la oportunidad y de sus reflejos políticos para percibir que es un momento de iniciar un proceso profundo de discusión de las cuestiones fundamentales del peronismo. Y en ese sentido que haya promovido que este primer encuentro de Esperanza Federal y de la Escuela Néstor Kirchner se haga aquí en La Rioja ha sido muy importante. Creo que hemos repasado a lo largo del día una temática muy amplia de lo social, de lo productivo, de lo cultural, de lo educativo, de lo de salud pública, del género. Son cuestiones fundamentales que hacen a la reformulación de un programa. El peronismo necesita reencontrarse con un proyecto renovado de cara a la Argentina de la tercera década del siglo XXI y mirar no solamente los problemas que tenemos internos, sino pensar en una Argentina proyectada al contexto internacional, conectada al mundo, no abierta, sino conectada, que es muy importante. Conectada es ida y vuelta. No podemos estar en una posición defensiva, que es la que pretende el actual gobierno nacional, sino que por el contrario tenemos que estar pensando en una posición activa. Un Estado activo hacia afuera y un Estado activo hacia adentro. Un Estado presente en el mundo, un Estado presente en el interior de la Argentina. Esa es la clave que tiene que redefinir el peronismo en los meses que siguen. Usted tuvo una misma producción. ¿Es posible que gire la rueda de la producción en la Argentina con este contexto nacional? Yo creo que en el rol de los gobiernos de provincia es muy importante. Hemos visto las presentaciones de lo que es la política pública de promoción de la inversión y del desarrollo productivo de La Rioja, que está llevando adelante el gobernador Quintela. Obviamente las condiciones han cambiado. En la producción siempre las condiciones macroeconómicas tienen un gobierno y tienen una influencia decisiva, pero creo que tenemos que trabajar en este sentido muy cerca de los empresarios, muy cerca de los trabajadores, lograr alianzas sólidas de la sociedad civil con el gobierno para conseguir y arrancar las medidas que necesitamos para defender nuestra estructura productiva.